¡Estoy cansado, jefe! Parece que el candidato a jefe de gobierno porteño por la libertad de avanza, Ramiro Marra, no está muy de acuerdo con el contenido del canal de dibujitos Paca Paca. El diputado libertario le hizo saber a su interlocutor, el periodista Tomás Méndez, que en su contenido, la mencionada señal infantil enseñaba a los españoles como los malos y a los argentinos como los buenos, lo que consideró equivocado y hasta ofensivo, ya que él se siente más español que una paella a la valenciana. ¡Luz, cámara, acción! Estoy con Ramiro Marra y le voy a ir de lleno. Vamos. De lleno, Ramiro. ¿Pero a vos? ¿Se te para? ¿Qué hacemos con la televisión pública? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? ¡Claro, boludo! ¿Sos parte de nuestro gobierno o...? Ah, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer la libertad de avanza? Por si alguno no se acuerda, pasó esto. ¿Y la televisión pública? Seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina. Y la cultura del destino, el destino te ha parado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. ¡Ahí, boludo! ¿Cómo bajan la pobreza? Porque si vendés un medio público, te entra plata, esa plata la podés invertir en educación, en salud y mejora la calidad de vida de la gente. Esclareció, ¿eh? Esclareció. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Me gusta ahorrar en atún porque es un producto que es chico, no tiene fecha de vencimiento cercana, entonces podés ahorrar a través de comprar latas de atún. Pero qué pelotudo, Dios. Las compré a 270 pesos, hoy ya le estoy sacando como un 30, 40%. Estoy cansado, jefe. Seguimos. La mayoría de los seres racionales tampoco compartimos. ¿Qué haces, Brapi? Brapi, ¿te hace que saluda o lo saluda en el cerebro? ¡Entrego a mi mamá, Brad Pitt! ¡Ah, eh! ¿Le saludaban o no le saludaban? O sea, parece como que digo, un boludo. Me voy a decir yo me estoy sacando de frío, boludo. ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? Que en paca-paca decían que los españoles eran los malos. Y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? ¿Y a vos qué te parece? Estoy cansado, jefe. ¿Vos crees que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron? Bueno, te cuento, te cuento, yo soy español. Te cuento, yo soy español. ¿Qué ver? Sí, yo también. Y es un pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. ¿Estamos al aire? Tratá de respetar a mi patria. No, por una cuestión de respeto. Tratá de respetar a mi patria. Lo de Marra enojado porque en Paca Paca se cuenta la historia real de los españoles en su llegada a América es graciosísimo. Posta parece un sketch. O sea, que porque él tiene pasaporte español, entonces, ¿qué? ¿Nadie puede hablar de las atrocidades que hizo España en América? ¿Pero no vas a reconocer, Marra, que murió el 90% de la población aborígena, indígena, desde que llegaron los españoles? ¿Qué le contesta? Yo soy español. Pero yo soy español. Y yo no entiendo, o no le da la cabeza, no sé. Yo soy parte de un país que hizo las cosas mal y no entiendo a dónde quiere llegar. No, no, es que es la historia. Es que es la historia. No, es la historia objetiva. ¿Eso es la historia objetiva? Yo pensé en esta p***, p***. Este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Escuchen, escuchen. La constitución de la que habla Marra que dice para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, se logró gracias a que sacamos a los españoles que sí, eran malos. Tratá de respetar a mi patria. Habla para todo el país. Con todo el cariño por el que lo va a votar. No es que guau las luces que tiene. Opa. En una nota le preguntaron qué opinaba de la ESI en las escuelas. Y dice a los chicos hay que darle que vean pornografía de chiquito. ¿Está chequeado? Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Son un liberalismo... No, no, ¿cómo no estoy en contra de la información sexual? Vos te manifestaste muy en contra de la ESI. No, no, no. Fomento la pornografía. ¿Cómo? A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. Estoy cansado, jefe. Loco, basta. Por favor, basta. Este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Sí, pero no hablaba de Colón la costa. Cada vez no estaba en la costa. Tratá de respetar a mi patria. Igual no tiene nada que ver con si tu abuelo vino de España, no tiene nada que ver con Colón. Venga, sácate el hombre. Lépate el tiempo. Para mí no hay malos y buenos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a la Argentina, Brasil. Saludos a la Argentina. Hay uno que me está puteando. Hay uno que me está puteando. ¡Gracias, gracias! Y está bien que te pute. ¡La pegue! Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, chica, chica, chica. ¿Estás contenta que voy a hacer una cárcel para meter a todos los delincuentes? Me encanta. Va a haber sexo para todas, chica. Bueno, no. Bueno, sí, bueno, bueno. Te cagué de frío, te aviso. ¿Cómo? Me cagué de frío. ¿Estás el canchero, un pana? Pero hay un problema tuyo, que no salí con suéter, hermano. Todo adentro, nada afuera, se llama Elsa. Y la cosa no termina acá. Fui el otro día a la verdulería y le digo, Juan, tomá, contálos vos, porque la verdad que son muchos y dame tomate, necesito tomate, toma esto, que son cuántos. Ah, estos papelitos, ya van a llegar los dólares. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares acá, estamos esperando. Es una metáfora, es un invento que no sé. ¿Es otra metáfora más? No. Ahí viene uno, ahí viene uno, allá, allá. Seguramente el verdulero sí conoce el plan y por eso el verdulero le dijo, ya van a llegar los dólares. A ver, Ferri. No, no, se va para allá, no. En fin, doña, si como dicen, el verdulero es el verdadero especialista en economía, le aconsejo que no le haga mucho caso, porque seguramente mande fruta, diga cualquier verdura y se vaya para el lado de los tomates. Tratá de respetar a mi patria. Barrida. Tú eres mi vida, la fortuna del testín. Ahora se hace mucho a la paja, ¿por qué? ¿Qué? Sí. No, porque ahora se ríen, en serio. No. Con respeto. Es la segunda persona más... ¡No! Claro. Venga, acá, en la Argentina... Es el próximo jefe del gobierno. Acuérdense. No, no es. En la Argentina se toma todo en joda, loco. No digas eso. Todo es un meme, le pusieron paja-paja porque él reconoció que se masturba todo el tiempo. Sí, él. Sí, vive con la madre, lo cual no lo jugamos, pero le encontraron algunos tweets de antes donde decía que no le interesa la relación mucho con... ¿En serio? Pero eso es una ilusión. Pero mientras se masturba, ¿por qué no estudia historia? No, no, igual que no puede, la doctora. No hay hechos, hay interpretaciones, querida. Pobre del grano, pobre San Martín. ¿Qué hacemos? Y bueno, es el estereotipo, con nuestros próceres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Moreno? Es el estereotipo del que no para de mirar porno. Bueno, ella es historiadora. Me parece terrible, me parece terrible. Pará, vos sos historiadora. Sí, profesora de historia. Acá también, digamos, señalemos la terrible omisión de los docentes como vos, querida, que a la gente de mi generación... Sí. Porque el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, con la pinta, la Santa María y la niña, se marcaron en las aguas del río de la Plata y así llegó. No, nos contaron todo, la verdad. Pero Beto, estamos teniendo un problema, porque yo quiero contar la historia de otra manera y me dicen que adoctrino a los niños. Entonces, díganme qué historia tengo que contar para que le guste a Ramiro Marra. Bueno, paca, paca es picante también. Por ahí podemos hacer un... Sarmiento era un facho, el otro, digo, tranquilo. Un documental triple X de historia, por ahí a él le va a quedar. Yo no puedo ver. Estuve viendo un poquito de porno. Ah, oca, claro. O sea, no puedo creer. Es, es, es. ¿Tu opinión a las tres? ¿Tu opinión allá? Sobre el tema de... Yo creo que Colón no llegó a Río de la Plata, llegó a Centroamérica. Santo Domingo. Y... Santo Domingo para... ¿Es correcto? Me quiere corregir, me quiere decir por... Pero está la Ruggeri, el único traidor que... No, 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 ¿dónde queda? ¿Dónde queda Santo Domingo? ¿Dónde queda? Bueno, ¿y qué? Está bien, en el Caribe. ¿Y qué vas a Centroamérica? ¿Y qué vas a Centroamérica? Entonces, quería decir que, bueno... Estos muchachos se están jugando. Yo creo que no están diciendo la verdad. ¿Quién? Marra. Marra y... No parece amorista, Marra. Cargan a todos los que lo entrevistan. No parece que lo hagan chiste. Vos vas a votar a Libertad Avanza, así que... Claro. A vos te gusta, está bien, me parece perfecto. Sí, lo vas a votar. Yo no... Marra. No digo mi voto, te voto secreto. Ahora... Pero lo dijiste en una tanda y yo lo quiero. No, no dijo eso. Igual que... Más de uno va a votar a Mila. Hay que aclararle a Marra que no es español. Que tenga la doble nacionalidad, no lo hace español. Bueno, él se autopercibe español, hay que respetarlo. Porque no lo respetarlo. Más gente que se autopercibe perro. No te gusta, no te gusta. Igual es mucho más peligroso, es mucho más peligroso lo que dice de cómo enseñarle a los chicos... Sí. ...la vida sexual. Sí, claro. Él está hablando porque un nene le dijo que vio en Pacapá. La madre. La madre también. La madre, no un nene. La madre porque... Pero hoy en pornografía, si la educación sexual es a través de la pornografía, ahí aprendés todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no se debe. Por eso me llama la atención lo que dice. Está comprobado el daño a los chicos de una edad temprana. Esto me imagino que se documentó un poco y no lo va a repetir. Le mandamos un beso a la mamá de Marra, que debe ser fiola. Y que hoy no se acordó nadie. Mirá que el fruto cae cerca del árbol. Hoy debe haber tenido un día tranquilo. El fruto siempre sabe que cae cerca del árbol. Se terminó de llevarlo al colegio. Es maestra la profesora. ¿Qué? Es maestra. La constitución que dice cualquiera que pise el suelo argentino, que se considere argentino, tiene unos añitos después del desembarco de Colón. Y sí. 400 y pico. No le debe caer igual toda la gente que viene a habitar el suelo argentino. No creo que le caiga igual toda la gente que viene a habitar el suelo argentino. No le cae igual un español, un boliviano o un paraguayo. O un hermano paraguayo. Estoy casi segura. Ahí estás prejuzgando. Estás prejuzgando. Sí, es mi prejuicio. Es mi prejuicio. ¿Por qué prejuzgas? ¿Se pronunció Marra al respecto? No. No dijo eso. Me hago algo de mi prejuicio. Hola, Rumi Escalora. La progre, viste, enseguida. Ah, lo por ahí te pueden decir cualquier boludez. ¿Por qué?